Y una de las noticias más desagradables que puede recibir una madre, ¿no? Entre ellas es cuando su hija se está a punto de casar, cuando está los preparativos de la boda, la ilusión que genera todo este acontecimiento en una familia, puede generar una gran depresión y un gran conflicto emocional cuando te llaman y te dice tu hija, mi novio y yo hemos decidido cancelar la boda de este sábado. Esa es la llamada telefónica que recibió Carrie Dwayne en Sacramento, California, cuando su hija, por supuesto, le llamó para avisarle a su madre que su ilusión de casarse se había roto una semana antes. No vamos a entrar en los pormenores de por qué ha pasado esto, pero sí en lo que hizo esta madre para convertir esa mala noticia, por lo menos, en algo bueno. Ella llamó, por supuesto, a la organización del evento, al restaurante y a los organizadores para decirles que, en este caso, quería cancelar todo. Estas personas le dijeron que el baquete que estaba previsto no se podía cancelar, era para 120 personas y tenía un precio de más de 30.000 euros. Entonces, Carrie Dwayne tomó una decisión, una decisión bastante importante, basándose en la generosidad, decidió invitar al Hotel Citizen, uno de los mejores hoteles de Sacramento, California, a personas sin hogar de la ciudad. Aunque mi marido y yo estábamos muy tristes por nuestra hija, era conmovedor ver a tanta gente disfrutar de la comida, afirmó Carrie a la cadena KCRA3. Carrie, para perder algo tan importante para ti y dárselo a otras personas, hay que ser muy amable, dijo Erika Crycraft, una madre que acudió a la invitación con su marido y sus cinco hijos. Por supuesto, también había un viaje de novios, también pagado, en este caso, a Bélice. La pareja tenía, por supuesto, este viaje pagado de novios. Así que, Carrie viajó junto a su hija a este viaje a Bélice. Y, por supuesto, ella dijo que espero que cuando mi hija mira hacia atrás, se dé cuenta que hicimos algo bueno de una mala situación. Y esperamos, por supuesto, por esta joven, que se recupere prácticamente pronto de este batacazo emocional que ha recibido. Pero elogiamos la actitud de la madre que decidió invitar a todas las personas sin hogar que residían ahí en Sacramento para compartir la comida con ellos.